Los objetivos didácticos de este módulo son conocer las funciones del dinero y adquirir las nociones básicas acerca de la historia y evolución del dinero. El dinero cumple una serie de funciones básicas en el sistema económico. En primer lugar sirve como medio de cambio facilitando enormemente las transacciones. Para que su uso sea eficaz el dinero debe ser aceptado comúnmente, fácilmente transportable, divisible, no perecedero en el tiempo, difícil de falsificar. Por otro lado sirve como unidad de cuenta o medida. Así como utilizamos el metro para medir la longitud de los objetos, el dinero nos permite medir el valor de los bienes y servicios. Todo se valora en dinero, lo que permite comparar el valor de bienes diferentes o contabilizar el producto interior bruto de un país. El dinero también cumple una función como depósito de valor. El dinero permite su acumulación para realizar pagos futuros. La parte de dinero que no se gasta hoy, sino que se guarda para gastarlo en el futuro, se denomina ahorro. También es preciso conocer cómo ha evolucionado el dinero a lo largo de su historia, ya que esto nos ayudará a comprender mejor la importancia de sus funciones. Es difícil pensar que hubo una época en que no existía el dinero. Lo cierto es que hace miles de años nadie lo usaba. Para obtener los bienes que se necesitaban, la gente de la antigüedad empleaba el trueque, es decir, cambiaban una cosa por otra. Esta forma de intercambio no siempre funcionaba bien, pues era necesario que cada persona poseyera algo que le interesara al otro. Esto exigía que coincidieran las necesidades de las personas que intercambiaban y que se tuvieran que establecer las cantidades a intercambiar de una gran cantidad de bienes. Por ejemplo, un cántaro vale por una cría de cordero, o por un saco de cebada, o por un vestido, etc. Inicialmente se utilizó como dinero cualquier mercancía considerada valiosa, fácilmente transportable y divisible en partes, con la condición de que la sociedad tuviera confianza en que iba a ser aceptada como medio de cambio. Dependiendo de las culturas, los bienes utilizados fueron diversos, conchas, ganado, arroz, metales o sal. Precisamente la sal se usó durante el imperio romano para pagar a los soldados, surgiendo así la palabra salario. Entre las mercancías usadas como dinero, pronto destacaron los metales por su idoneidad, especialmente el oro y la plata. La incomodidad de pesar el metal en cada transacción dio origen a la acuñación de monedas, cuyo sello garantizaba la fiabilidad de su peso. El valor de las monedas coincidía con el valor del metal que contenía. Esto venía avalado por una autoridad que garantizaba la fiabilidad de su peso. Posteriormente, durante la Edad Media, apareció el dinero papel, que supuso otro gran avance para el comercio. Los orfebres que custodiaban los metales preciosos iniciaron esta práctica a cambio del oro que recibían en su custodia. Entregaban a los depositantes un recibo de papel que garantizaba su devolución en cualquier momento. Los comerciantes rápidamente se dieron cuenta de que era más cómodo entregar estos recibos como pago de sus compras que transportar el metal, por lo que su uso se generalizó. Más tarde, en el siglo XVII, en Europa aparecieron los primeros bancos, que sustituyeron a estos orfebres, como custodios del oro y convirtieron los recibos de billetes del banco. Los banqueros emitían más billetes que la cantidad de oro que tenían en custodia, lo que provocó un aumento del riesgo de los depositantes y la consiguiente desconfianza. La solución a este problema se consiguió mediante la intervención del Estado, que concedió la exclusiva demisión de billetes a un solo banco controlado por el propio Estado, esto es, el Banco Central. Hasta la mitad del siglo XX, el dinero era convertible en oro, pero esta convertibilidad tenía sus limitaciones, debido a que la cantidad de dinero de una economía estaba condicionada por la existencia de oro, por el descubrimiento de nuevas minas. Ello dio lugar al dinero fiduciario, utilizado hoy en todas las economías, que no tienen valor como mercancía ni es convertible en oro. El dinero actualmente lo crea la autoridad monetaria, el banco central, y su aceptación está establecida por ley. Su uso se basa en la confianza de que va a ser aceptado por todos, debido al crédito que merece la autoridad que lo emite. Este dinero fiduciario podemos clasificarlo en dinero de curso legal y dinero bancario. El dinero de curso legal está constituido por las monedas y billetes emitidos por el banco central. Se denominan también efectivo o metálico. Y el dinero bancario es el dinero creado por los bancos a partir de los depósitos. Imaginemos que un banco solo precisa dejar en depósito 200 euros de cada 10.000 euros depositados por sus clientes. Así podrá dar créditos por valor de 9.800 euros a otros clientes, por lo que a partir de 10.000 euros se ha creado 9.800 euros. Normalmente en la actualidad, gracias a las TIC, el dinero bancario se crea como dinero electrónico.